¿Con quién creen que estamos? Estamos nada más y nada menos que con el elenco de La Llorona, de este espectáculo, pero del que se hace en el embarcadeo de Cuemán. Con un aplauso, por favor. Esta obra se ha hecho muy… ya no me cierra el saco. Esta obra se ha hecho muy famosa porque ya lleva mucho tiempo. Cuéntenme, por favor. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, estamos en la temporada número 24 de La Llorona, herencia del pasado patrimonio por siempre. Así es como se denomina este año y pues con muchísimas ganas de mostrarle a la gente el espectáculo multidisciplinario de música, teatro y danza en el embarcadero de Cuemanco, específicamente en la isla de Tlilac. Fíjense que algo… yo ya tuve la oportunidad de irlo a ver en varias ocasiones y lo que me gusta es la exaltación de la cultura mexicana. Y ahorita de Xochimilco también, que tanto necesita el otra vez la afluencia de gente, ¿no? Ustedes, ¿qué hacen en la obra? ¿Qué papel hacen? Por favor, no, adelante usted. Bueno, actriz y soy el personaje, se llama Yawziwat, que es hermana de Yolo Xochitl, interpretado por Nayeli, la Llorona. En la historia esta de la Llorona hay muchas leyendas, ¿no? Pero esta en específico, ¿de dónde viene? Bueno, es una adaptación precisamente a la tradicional leyenda de la Llorona, que es esta mujer ya vestida de blanco que va buscando a sus hijos. En esta adaptación se pone específicamente un lugar y un momento. El lugar es Xochimilco, la isla de Tlilac, y el momento histórico es cuando los españoles llegan a Xochimilco y cómo se da la fusión y cómo actúa Xochimilco ante la presencia de… Entonces, es una adaptación libre, podemos decir, ¿no? Así es, pero retomamos algunos hechos históricos, como la matanza del templo de Oshkart, retomamos personajes históricos, en este caso a Poshki Yautzin, que fue el último gobernante xochimilca, y pues retomamos también, estamos celebrando en Xochimilco los 30 años de haber sido nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, sacamos como que varios temas y los desarrollamos en la puesta en el seno. Aprovechando los Xochimilco. Así es. Y usted, caballero, ¿qué hacen? Ah, bueno, el papel… Usted es de los españoles, ¿no? Sí, claro. Nada más el futuro a tu endijo. El papel que yo interpreto es parte del ejército de los tercios de avanzada de España. Sí. Nosotros somos los antagonistas, o sea, venimos prácticamente a gobernar y atacar a todos los… Y platiquemos a la gente cómo es el espectáculo, porque todo comienza desde el embarcadero, entonces está padrísimo porque te van llevando, vamos a contarles cómo es la cosa. ¿Cómo lo pueden ver? Porque la gente piensa que llega la trajinera y se bajan y se sientan en un lugar. Efectivamente, no. Cuando llegan al embarcadero van a subirse a una trajinera que los va a llevar a la isla de Tlilac. Así es. Es un recorrido en un camino antorchado que dura aproximadamente 45 minutos, desde ahí empieza el espectáculo, el boleto ya incluye el recorrido. Llegan a la isla de Tlilac, donde es la puesta en escena, el espectáculo y regresan. Todo el tiempo van a estar en la trajinera, las butacas son la trajinera y desde ahí van a ver lo que es la laguna de Tlilac y la pirámide exprofesa montada para el evento. La verdad está impresionante, hay luces, hay música, hay danza, como el caballero usted que viene muy serio, hasta miedo me da, usted ven nada más, qué penacho, ya ni Niurka usa eso. Oiga, ¿usted qué hace ahí en la obra? Pues yo represento a los indígenas de ahí, un guerrero y soy ahora sí que su guardaespaldas. Nada más espérense, tenemos que ya está sacando aquí a la compañera. Soy como su guardaespaldas de ella en danza. Y a ti, supuestamente, ¿tú es hija de un emperador? Sí, yo tengo el papel de Yolo Xochit, que es hija de Apochki Yautzin, el último gobernante xochimilga, que es apresado por los españoles. ¿Y tú te enamoras de un español? No, en esta historia no, en esta historia no. Aquí Yolo Xochit tiene que tomar una decisión drástica, que es tratar de tener una buena relación con los españoles. Ella lo que no quería era precisamente que hubiera matanza en su pueblo. Oye, ¿y usted qué personaje hace? Y la niña dice que llevan 40 años, ¿no?, haciéndola. No, 40 años, si está bien joven. Oye, ¿tú cuánto tiempo llevas haciéndola, Llorona? Yo en el espectáculo tengo 10 años, pero ya con el personaje ya del espectro tengo 5 años. Oye, ¿y cuánto tiempo lleva la obra? ¿24? 24 años. Oye, pero yo quiero decir que también he ido, y es un espectáculo que en verdad no nos podemos perder. Las danzas son bellísimas, la historia. Y va usted en la trajinera, el tamalito, el ponche, porque ya hay ponche. En verdad tenemos que mandar el piquetito, pero me quito del chamaco. Oigan, sí, llévense repelante. Y bien abrigaditos. Y en verdad, cuando sale la Llorona en su trajinera, Llorona es una cosa buena. Es impresionante, de verdad, vale mucho la pena. Miren, y trae los ojos, vean los ojos. Anda desvelada. No, Rafa, mira, como cuando yo llego los viernes aquí al programa, así venían todos dilatados. Es hija de Diana Salazar. Recordémosle además al público rapidísimo cómo pueden ir, comprar los boletos, las funciones y todo, por favor. Por favor. Bueno, pues estamos ubicados en el embarcadero Cuemanco, que está en Periférico Sur sin Número, a un lado de la pista de Remo y Canote, Gilio Uribe. No es necesario entrar al centro de Xochimilco, la entrada está sobre la lateral de Periférico. Así es. Y pues los invitamos hasta el 19 de noviembre, funciones viernes, sábados y domingos. Hay una semana especial para celebración de Día de Muertos. Muchísimas gracias. ¡Llévese su salvavirio! ¡Gracias!